Durante el verano de 1899, mientras trabajaba intensamente en su laboratorio ubicado en Colorado Springs, en Estados Unidos, Tesla observó una serie de códigos numéricos en señales cósmicas de radio. Esto fue supuesto por él como una señal de inteligencia proveniente probablemente del planeta Marte o Venus. Fue desde 1896 que Tesla creyó que una versión distinta a la de su famoso transmisor amplificador inalámbrico podía servir para contactar con posibles seres inteligentes en Marte. A pesar de que Marconi, quien ha pasado la historia como el supuesto inventor de la radio, también creyó haber sintonizado señales extraterrestres que resultaron ser una simple interferencia, el caso de Tesla fue aún más complejo. Algunos suponen que el científico pudo haber recogido señales resultado de tormentas eléctricas producidas en la magnetósfera de Júpiter. En un texto que apareció en el New York Times en 1937, Tesla anunció que había perfeccionado un nuevo y compacto aparato por el cual considerables cantidades de energía podían ser disparadas a través del espacio interestelar a cualquier distancia sin la menor dispersión. Esto podría ser parte de lo que la leyenda ha llamado el Teslascopio, principalmente debido a la divulgación de Arthur Matthews, que sostenía haber sido visitado por seres venusinos, lo cual para muchas personas puede deslegitimar su credibilidad. Matthews incluso dibujó un diagrama de ese aparato y lo discutió con el científico Andriab Haric, famoso por su interés en la parapsicología y en el tema extraterrestre vinculado al Council of Nine. Tesla aparentemente había pasado varios años tratando de traducir las misteriosas señales que había escuchado. Su interpretación básica de aquellas misteriosas señales era que criaturas de otro planeta estaban secretamente aquí en la Tierra. Ellos se habían infiltrado en la humanidad durante siglos y habían controlado los acontecimientos y a las personas para conducir a la humanidad hacia un camino de desarrollo evolutivo. Ellos eran esencialmente responsables de los seres humanos en el planeta. Aparentemente, cuando Tesla falleció, el FBI requisó sus documentos entre los que se delineaban numerosas invenciones, posible tecnología secreta, incluyendo lo que pudiese ser una versión de su famoso transmisor inalámbrico que podía dirigir ondas de radio focalizadas a puntos distantes del sistema solar. Cabe señalar que en los últimos años de su vida dedicó la mayor parte de sus días a intentar mejorar la situación del planeta y el medio ambiente. Entonces, ¿fue la supuesta interpretación de estas señales un intento más para concientizar a la humanidad sobre los peligros que se avecinaban? ¿O fueron en verdad señales que el científico recibió desde otro mundo y su interpretación fue tan exacta como todos sus inventos?